Música Vamos ya por tercera vez dentro del gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele con un equipo de 46 personas expertas en la expedición de pasaporte que trabajan con nosotros y tenemos un equipo de 10 atrás que todavía pueden apoyarse si se necesita más gente en cualquier parte de los Estados Unidos. Vamos a estar en 17 consulados de los 21 consulados que tiene la Unión Americana. Si una persona es salvadoreña y puede llegar a un consulado y decirnos a nosotros ahí mire yo necesito mi pasaporte, soy salvadoreño pero tengo 30 años de vivir en los Estados Unidos y no tengo el DUI porque ni siquiera existí el DUI. Yo me vine cuando era cédula, entonces nosotros buscamos en el Registro Nacional de las Personas Naturales tenemos esa facilidad, si me aparece como salvadoreña aunque no me llegue un documento ahí levantamos un acta inmediatamente con el consul y le extendemos su pasaporte y a partir de ahí esa persona tiene un documento que no ha tenido en años. ¡Suscríbete al canal!